Hola a todos, este es Kuro con otro video y le debemos a platicar acerca de, no solo platicar, pero reaccionar acerca del trailer de Persona 5 Táctica. Este juego se acaba de revelar hace un par de minutos o un par de media hora quizás. Originalmente este trailer se iba a mostrar junto con Persona 3 Reload, que desafortunadamente fue filtrado, entonces vamos a reaccionar al video. Ok, y obviamente como en Xbox, como mencioné en el otro video, siento que van a salir los dos en ambos lugares, pero vamos a continuar aquí. Revolutionize your heart. Revolucionar. Me encanta el arte, se ve interesante, es un poquito diferente a como se ve en Persona Q. Este arte tiene las manos grandes y, no sé, se ve interesante, pero realmente me encanta como se ven, se ven todos muy, muy, muy bonitos. Nuevo personaje, está interesante, rompieron la teoría de que los personajes extras son de color rojo, del cabello. Me encanta que las personas en este, al menos como que pueden ver, también tienen el estilo cambiado, el arte. Nueva música de Persona, como se puede ver aquí. Ok. Me encanta el momento, realmente, como mencioné en un video anterior, yo no soy muy bueno en los juegos táctica, de hecho, soy bastante malo al respecto. Eh, pero esto parece diferente a juegos como Fire Emblem o estilos táctica que son mucho más, eh, más, eh, no sé, avanzados. Este me recuerda como un juego de Mario plus Rabbids, así un poco más, más facilito en cuanto a lo que se ve, pero no sé, puede ser que está muy difícil, realmente no puedo decir. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Oh. También son, también tienen este, eh, escenas animadas en, eh, me encanta cuando hacen eso, cambian el estilo un poquito también. Eh, este juego pasa que se va a dar bueno para verlo en, en Switch, así esperemos que también salga. Eh, como mencioné anteriormente, yo siento que, oh, este juego va a salir este año, en noviembre. Eh, noviembre va a estar pesado con estos juegos, estoy muy emocionado de lo que puedo hacer. Eh, bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Eh, estoy muy emocionado, siento que estas son, en estas cosas que yo personalmente no me esperaba un juego táctica. Mencioné anteriormente que tácticas no son mis juegos favoritos, eh, y definitivamente no es algo que yo estaba esperado, pero estoy definitivamente emocionado, definitivamente lo quiero probar. Eh, como te estaba pensando y dije en mi reacción en inglés, siento que este no es el último juego de Persona 5. Eh, este es un juego muy spin-off, este tiene, tiene muchas de las calidades, de las cualidades como algo como, eh, lo que es Persona Q o Persona 5 Dancing, ese mismo estilo que me da que, que es un spin-off a spin-off, que realmente esto no, no tiene, eh, eh, en cuanto a historia, obviamente vemos un poquito, pero esto no me da la misma, eh, esperanza o estilo que enloquecer un juego como Persona 5 Strikers, que realmente se tenía mucha conexión en cuanto a la historia de Persona 5 y todo eso, pero veremos qué pasa al respecto, estoy muy emocionado, gracias por muchos, eh, gracias a todos por ver este video conmigo. Ustedes, este, en los comentarios, díganme por favor que ustedes qué opinan al respecto, están emocionados con esto, querían otro tipo de juego, déjamelo saber, y eso es todo por el de hoy, y nos vemos en el siguiente video, adiós.